Hasta el Estadio Municipal de La Pintana viajó San Antonio Unido para enfrentar a Audax Italiano por la tercera fase de la Copa Chile 2022, torneo nacional que en esta etapa mide a los equipos de primera división con quienes accedieron del fútbol amateur, tercera y segunda división profesional. David contra Goliat, que en la cancha solo eran 11 contra 11, los que luego del pitazo inicial protagonizanían un partido con mucho ritmo, arrojo y goles. Minutos iniciales que eran para los itálicos, los que buscaban de inmediato abrir el marcador, pero una ordenada y aplicada defensa del Sau lo impedía. Concentración del equipo de Eduardo Lobos, que se fue acomodando en la cancha y buscando los primeros ataques por medio de los robos de balones de Orellana, Matamala y las habilitaciones de Díaz para Valdés, Machuque y Castañeda. Una fórmula que daría frutos, ya que luego de un balón detenido del Sau, Audax se recuperó la pelota, pero la presión de los juveniles, Matamala y Valdés, lograron que este último lanzara un centro que conectó de cabeza Bastián Castañeda, que pidió contra el pie al portero Ahumada, rompiendo la red. Locura en el plantel luego del primer gol oficial de Castañeda, que tuvo su revancha ante un equipo de primera división y en los 44 minutos del primer tiempo. Gol que cerraba la primera etapa y de cierta forma hacía justicia con el arrojo y atrevimiento del Sau. Ya en la segunda fracción, Audax Italiano fue con todo para revertir esta derrota y consiguió su premio luego de una infracción penal, que cambió por gol, Jorge Enríquez, experimentado volante que en el minuto 58 de juego ponía el 1-1 en la pintana. San Antonio Unido tras el gol reaccionó de inmediato y siguió buscando la ventaja, mientras que Audax Italiano hacía lo propio, generando espacios en ambas áreas por medio de una serie de contragolpes. Empuje a rojo y valentía de los Lilias se que vestían de blanco, que por medio de un centro de Junio López aprovechaban que Brian Leiva le ganaba a los centrales de cabeza y a los 88 minutos de partido anotaba el gol del triunfo para el Sau. Sorpresa mayúscula que cerraba la ida en Copa Chile ante Audax Italiano y el equipo del tribunal de la gaviota con la ventaja para la escuadra de Eduardo Lobos. Fue Jorge Orellana, volante de contención Lila que brilló en la cancha y destacó el gran triunfo de los suyos en la pintana. Muy contento, muy contento por el equipo, después por mis compañeros que se les abre el arco después de una larga jornada. Y nada, este triunfo nos fortalece como grupo, nos da confianza para seguir creyendo en el proyecto, del cuerpo técnico, de nosotros como grupo. La verdad que muy, muy contento, pero falta la otra llave que es la más importante, así que quedan 90 minutos más. Un partido muy táctico que tuvo la última línea del Sau con puntos muy altos, dejando a la dupla de Flavio Rojas con Sebastián Valencia siendo claves en el triunfo por Copa Chile. Este último quien valoró este triunfo de oro ante un equipo de la primera división. Estamos contentos, fue un partido luchado que por momentos nos vimos en situaciones complicadas, nos llegaron, es un equipo de una división, dos divisiones más, entonces nos tratamos de parar de igual a igual, llevar el trabajo del profe a cabo y creo que lo realizamos de buena manera. Gran partido del Sau que deja la lleva abierta para el partido de vuelta, y bien lo sabe el volante de Audach Italiano y ex jugador Lila, Gonzalo El Gringo Álvarez. Fue un partido muy importante, especial, pero bueno, San Antonio jugó muy bien, hizo un buen fútbol, así que nada, hay que seguir dándole y ver cómo nos va a dar la vuelta. Bueno, la llave ya abierta finalmente. Sí, así es, así que hay que seguir dándole nomás y bueno, felicitar a San Antonio por este triunfo. Ahora todo se definirá el próximo viernes, 24 de junio en Quillota, cuando el Sau sea de local en la Quinta Interior, debido a que el Estadio Municipal de San Antonio aún no ha sido habilitado para su apertura, punto clave que podría haber tenido un estadio lleno de hinchas del Sau apoyando a los suyos en este decisivo juego por Copa Chile, donde el vencedor enfrentará al ganador de la llave entre Unión San Felipe y el tetracampeón del fútbol chileno Universidad Católica. Inoperancia, donde el Sau y su gente pierden una oportunidad histórica de recibir en un dolo oficial y en casa a un equipo de la Primera División, que podría dejar al Sau entre los 16 equipos con vida en Copa Chile.